mis corazones lindos cómo están bienvenidas bienvenidos sean todos ustedes a su canal medium sin nivel tarot yo soy tu amiga sin nivel y vamos a comenzar con esta canalización agradeciéndote de sobremanera todos los preciosos mensajes el que conectes conmigo gracias a toda la gente que me sigue en redes sociales y voy a volver a repetir este anuncio en tiktok hay una cuenta que se llama sin nivel 4 no soy yo no soy yo no hago ni hechizos no hago ni rituales no hago nada de eso corazón ok y mi único número oficial es el más 14 38 76 34 117 aquí vamos a hacer un trabajo equipo si tú me ibas a reportar la cuenta más rápido va a desaparecer no estoy también con otros nombres la única cuenta oficial es arroba sin nivel y tiene arriba de 70 mil seguidores vuelvo a repetir en facebook hay más de 15 cuentas que tienen mi cara y nombre y están agregando personas yo nada más tengo una fanpage que es arroba sin dive que tiene arriba de 70 mil seguidores también y no puedo seguir a nadie se apuera páginas pero no puedo agregar a gente nunca te voy a mandar un mensaje ni a las tres cuatro de la mañana y mi único número oficial es en whatsapp más 14 38 76 34 117 por favor siempre pide audio yo te voy a decir tu nombre te voy a saludar a veces me tardo un poquito porque gracias bendito dios hay mucho trabajo la información está ahí mi página oficial es triple w punto sin nivel punto sea y vamos a empezar la canalización me salieron tres mensajes en cuanto empecé a revolver cartas me salió el mensaje es reckless love sex me sale la carta de los angel y la carta de living in the moment bueno para empezar voy a sacar una más para aclarar ok left you hanging no closer no contact el fuen red ok que dice no contacto dejando alguien colgado sin cerrar no contacto bueno para empezar amor y odio fue la primera carta que salió que es lo que estoy sintiendo en la sesión primero estoy sintiendo aquí alguien que está en una energía tan profunda espiritualmente siento aquí una mujer o un hombre que desde que nació desde que abrió los ojos vino con una misión espiritual muy grande o es sanadora o es coach o es terapeuta o es brujita o hace remedios o hace masajes o lee cartas o es médico o es consejera o es psiquiatra o aquí hay alguien que resuelve problemas aquí hay alguien con un sexto sentido muy elevado aquí hay alguien que le encanta buda o tiene alguna imagen de buda en su casa o tiene una imagen de ganes o le gustan los elefantes o le gustan las cosas de los chakras o colecciona cosas espirituales aquí alguien es sumamente espiritual o tiene un don especial casi 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 lo que dice es profeta siento aquí alguien que quizás ha querido correr de esta magia que tiene ello tiene él y por su manera lógica dice no no lo voy a hacer porque me da miedo o quizás nació en una cuna donde todo es religión no lo sé corazón o alguien que estuvo con métodos muy arcaicos y ahora con tanta información pues esta persona está con esta con esta energía muchas veces siento que ha llegado a pensar estaré loca o estaré loco porque siento esto porque tantos mensajes etcétera aunque siento que tus guías te están mandando mensajes por todos lados es como si todo el tiempo estuvieras en pruebas y en pruebas y en pruebas y en pruebas y en pruebas bueno aquí algo que estoy sintiendo es que aquí hay alguien que conoció a una persona muy espiritual puede ser que tú conociste esta persona y es muy espiritual o puede ser que esta persona te conoció y y tú eres muy espiritual aplícalo a tu situación aquí este es el mensaje de tus guías disculpa que la lavadora y la secadora estén a todo lo que da pero dije tenía que dar este mensaje porque ya van varios días que no grabo y lo importante es la información para los que se quejan que qué ruido está haciendo de fondo bueno este no es su vídeo aquí hay un mensaje para ti ok hago lo mejor que puedo con mis recursos bueno el punto es tus guías te quieren decir tú conociste esta persona porque este hombre o esta mujer de tu interés tú lo vas a hacer elevarte o elevarlo perdón tú lo vas a hacer elevarlo porque tú estás ya en un nivel de conciencia muy fuerte aquí todos tus guías lo están ayudando le están ayudando a pasar al siguiente nivel pero siento no para todos va a aplicar que esta persona de repente se sumergió en las aguas más profundas de sus miedos y se quiso conectar ahí y quiso sumergirse ahí y quiso estar en la parte más oscura del laberno suena muy fuerte pero siento aquí alguien que en cuanto se conocieron fue la luz y de repente esta persona dio el clink el cambio y empezó a ser súper oscuro o empezó a mostrar o a sacar cosas dentro de ella de él que dijo ahí me da miedo porque porque tú lo estás ayudando a subir de conciencia puede ser al revés aplícalo a tu situación qué es lo que pasa qué pasa cuando una mamá yo sido mamá de gato perro de todo tipo de animales nunca humanos pero a mí que alguien me haga que agarre algo o que lastime a alguien que yo amo yo me pongo loca yo defiendo con uñas y dientes amigos conocidos yo soy muy protectora de lo que hago qué pasa si tú eres la niña de oro si tú eres el niño de oro que alguien te toque un pelo todos tus guías no importa que sea alguien que tú adores te van a proteger ya hemos hablado este tema pero nunca había hablado de esto temas similares los que son mamás y papás o las personas que somos muy protectores sabemos cómo podemos reaccionar rápido protegemos a lo que amamos esta persona empezó a actuar de una manera no buena contigo qué pasa tus guías te van van a sacar las uñas y te van a proteger y van a hacer todo para que tú estés bien y qué pasa si esta persona no aprende esa lección o no pasa ese videojuego ese nivel va a ir para abajo y a quien te van a proteger eres tú porque tú vienes con la misión de ayudar esa persona no quiere salir pero aquí yo siento una versión de esa persona que dice ok ya me di cuenta que no estoy haciendo las cosas correctamente yo quiero estar con ella y qué pasa si aprende la lección esta persona pasa de nivel y todos sus caminos se le empiezan a abrir siento aquí yo sé que es un poco tenebroso esto que estoy diciendo pero aquí tu trabajo en este mundo físico es un trabajo espiritual y es un trama un trabajo físico tú vienes a ayudar en el punto y en el plano donde estés a las personas de tu entorno algo que me dicen nunca olvides cómo te están protegiendo tus guías no importa la situación que estés te están protegiendo te están abriendo las puertas permite que cada quien le caiga el 20 de diferente manera siento que alguien que de repente siente un amor intenso por ti pero intenso y luego de repente dice porque siento tanta intensidad por esta mujer o por este hombre siento que de repente esta persona le pica tanto sus puntos de vulnerabilidad y de fragilidad y de necesidad hacia tu persona que esta persona dice no puedo creer esto que me está haciendo sentir y siento que esta persona de repente se sabotea empieza a querer ver pretextos empieza a ver cositas y errores para no sentir y correr esta energía siento que se ha portado como una niña o como un niño no como un hombre el otro día vi un mensaje que se los voy a leer que me pareció fantástico que dice un niño mira tus historias o una niña mira tus historias un hombre las crea contigo eso es lo que yo siento corazón eso es lo que siento siento que algo que te están diciendo es que aquí hay un hombre o aquí hay una mujer que ha pasado por todos los estados de miedo que tú le hiciste pues pasó pasó contigo porque tenía que pasar por ese estado de miedo ese estado de angustia y ahora está es que nadie me la va a quitar no me importa donde esté no me importa los retos nadie me la va a quitar ella es mía ella me pertenece ella es mi mujer él es mi hombre pero ha pasado por estados de te quiero no te quiero estados de mejor nos quiero sentir esto voy a correr y si mejor es mi amiga o si mejor es mi amigo o mejor no la quiero ver porque cada vez que la veo me está picando todos los botones de sentimientos esta persona se cuestiona mucho corazón porque él hace se siente como cuando estás manejando a toda velocidad de esa adrenalina tú la haces sentir esa adrenalina tú lo haces sentir la vida diferente esta energía dice es que no me puedo imaginar la vida sin ella o sin él ella o él es muy importante reckless love and sex no para todos va a aplicar pero aquí alguien cuchi planchó muy bien con su persona especial corazón no para todos va a aplicar para algunos de esta persona pues te imagina íntimamente mucho corazón porque esa es su manera de demostrar afecto siento que esta persona se siente es como si le dieran muchos celos y se pregunta quién está durmiendo contigo quién está contigo te extraño te pienso y cada que piensa contigo piensa de ti se está imaginando constantemente tú tu cara tu cuerpo le fascina tu olor tu aroma no te voy a negar que esta persona pues o le gusta causarte celos o pone publicaciones seguidas con hombres con mujeres esta persona le gusta picar para ver qué reacción va a tener la gente siento que esta energía también es como si cuando estaba contigo sintiera como si hubiera un volcán de emociones no dejo de sentir como si ustedes platicaran tan hermosamente unas conversaciones muy lindas alguien hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando sin parar es que con ella con el platico tan a gusto yo 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 ella es mi princesa él es mi princesa no sé él es mi rey no se me me salen esos adjetivos calificativos mi linda mi amor mi chiquita alguien como que dice cosas continuamente muy muy románticas la quiero me gusta la deseo la quiero la no la dejo de pensar siento que esta persona a lo que él vive o lo que ella hace vive mucho el momento siento que su vida es como mucha monotonía pero también es vivir al instante al instante aquí hay una conexión donde no hubo un cerrar aquí alguien se quedó con las emociones muy al rojo vivo muy al rojo vivo muy muy al rojo vivo divino masculino te la leo porque no le entiendo lo que dice mira esta energía del divino masculino no me deja de repetir ya sea hombre o mujer desde que vi tus ojos desde que vi tu cara sé que puedo tener lo que yo quiera pero yo te quiero a ti me gusta la manera que me abrazas me gusta lo que eres tú eres la compañía perfecta esta persona yo la siento que si tuviera hay una frase de cara cortada que me fascina que le dice a la protagonista él tenía un millón de dólares o tenía mil dólares y te di un dólar yo tenía cinco dólares y te di todo siento que esta persona quizás no es tan rico o tan opulente o tan abundante pero yo la siento que no me deja de repetir yo te quiero dar todo yo quiero darte todo yo te quiero apoyar yo te quiero cuidar yo te quiero proteger no me importa lo que has vivido yo quiero estar contigo está completamente en su energía masculina qué es lo que piensas quiero hablar contigo quiero que platiquemos esta persona me dice tenemos una larga conversación quiero escuchar todo lo que has vivido no me importa lo que hayas pasado esta energía del divino masculino ve como tiene sus brazos abiertos dando me viene mucho aquí la energía de otros países me viene mucho la energía de otros como de un lugar muy lejano corazón puede ser que vivan en el mismo lugar pero aquí veo otros países siento que algo que te están diciendo es que tú has sabido de esta persona por terceras frecuencias o esta persona ha sabido de ti como como muy superficialmente y me dice no le hagas caso a los chismes hasta que no salga de su boca hasta que no te lo diga de frente wow trampa yo siento que esta persona muchas veces saboteó los sentimientos que tenía por ti y se sentía sofocado se sentía atrapado le daba mucha angustia a esto no me deje repetir a mi edad a lo que yo hago a lo que yo me dedico me siento atrapado tú le causas mucho dolor a ella le causas mucho dolor a él por como él actuó fíjate siento que esta persona antes de verte como que se programaba decía voy a hablar con ella yo le voy a decir esto voy a actuar así así y esa pero a la hora de la hora de estar contigo decía puras barrabasadas siento como que que actuaba de repente por ego de repente actuaba por miedo de repente actuaba de muchas formas aquí yo siento alguien queriendo compromiso y otra persona que no quiere quiso pero ahora siento mucho como si los papeles se reinvertieran aquí yo siento alguien que quiere compromiso se quiero mostrarte de la mano quiero presumirte quiero estar contigo me encantas me fascina me encanta la conexión esta persona sabe que el reloj está avanzando corazón para algunos ha pasado mucho tiempo yo te digo el tiempo no existe el tiempo lo pusimos los humanos pero en realidad no existe el tiempo esta persona siente mucha ansiedad porque sabe que debe de tomar decisiones me dicen si tengo que no voy a decir esa palabra pero si si tengo que pasar por lo que tenga que pasar por ti yo voy a luchar como si fuera esas películas como del caballero y luchando por la doncella haz de cuenta esta persona sabe no sé si tú tengas muchos pretendientes no va a aplicar para todos puede ser que esta persona tenga muchas galanes pero esta persona tiene una energía tan particular que todo el cada que pasa un lugar cada que entra un lugar la gente lo mira babeando o la gente la mira babeando o es muy guapa o es muy conocida o hizo algo muy importante o simplemente tiene una energía que la gente se le queda bobeando siempre se le quedan viendo pero se le quedan viendo de una manera que y por ende puede tener la persona que se le da la gana pero esta persona yo la siento como si todo le aburriera todo le aburriera más que tú no tú tienes un cerebro corazón tú tienes una manera de ver la vida que esta persona se siente tan atraído tan atraída hacia ti esta persona siento que tú le has ayudado muchísimo sin querer a encontrar su centro siento que alguien que ya se purificó siento alguien que fue a terapia siento alguien que pasó por un proceso se fue a los hongos o se fue a la ayahuasca o se fue a hacer algún ritual o está haciendo programación mental o fue al psiquiatra o fue al psico alguien está yendo a ayudar o sea a ayudarse esta persona está cansada porque siento que llegaste tú y empezó a topar con pared con muchas personas con muchas circunstancias con muchas situaciones tú eres la luz de su vida eres la luz de su vida no sé por qué siento aquí como un pajarito diciéndole todo lo que tú haces todo el tiempo un pajarito puede ser literal una red social puede ser una amiga no sé pero aquí hay un pajarito que le dice tengo miedo que me rechaces tengo miedo que no estés para mí para las personas que dicen es que yo no quiero el pasado no tiene por qué ser tu lectura puede ser alguien nuevo puede ser alguien que no conozcas esta persona tú tienes algo que le fascina tanto se siente tan atraída hacia ti hayan vivido lo que haya vivido esta persona me dice yo te quiero a ti tú me atraes aquí yo siento alguien con un carácter muy complejo y esta persona dice no me importa eres fabulosa sé lo que tú eres y sé lo que tengo que pasar por tenerte si me tienes que rechazar lo voy a aceptar pero me voy a aventar esta persona ha vivido las decaen haz de cuenta como si se lo hubieran revolcado corazón como si se hubiera ido ahí no sé en una tormenta así horrible donde haya ahí un huracán un terremoto que yo no lo quiero ni para mí ni para nadie pero como si se hubiera metido una lavadora corazón y lo hubieran revolcado de cuenta que le dieron en todo corazón porque se aferró se aferró se aferró se aferró al mismo camino al mismo camino le decían te vas a pegar te vas a pegar no escuchó no escuchó y va a llegar como si le hubieran dado una rastrada pero de las feas no de las buenas que quedamos con una sonrisota una rastrada y va a llegar con la cola entre las patas si tú ves alguna foto de ella o alguna publicación tú le vas a ver la cara como si estuviera en blanco y negro esta persona en cuanto escuche tu voz algo en su cerebro le va a hacer clic con solo ver tu cara le cambia la vida esta persona fíjate la seguridad que tiene estés con quien estés yo voy a llegar fíjate la seguridad y la vas a dejar lo vas a dejar me viene la canción de Mia de Bad Bunny y Romeo Santos o sea esa seguridad fíjate hasta si tú estás con él íntimamente yo sé que tú piensas en mí o con ella o con él me siento avergonzada me siento avergonzada aquí yo siento alguien que le dijo de toda esta energía alguien que no se guardó nada y a esta persona nadie en su vida le habían dicho sus verdades tú eres la única que le dijo sus verdades aquí yo siento alguien que ha estado muy orgullosa con esta conexión muy orgullosa muy orgullosa pero se siente avergonzada con qué cara le voy a hablar con qué cara le voy a saludar pero quiero hablarle es como si pusiera en su bucket list esto es lo último que quisiera hacer en mi vida yo sé que yo tuve el error yo tuve el error bueno ya me voy a cerrar bueno y voy a tomar una vez canalicé la canción miren lo que me salió la papisa y el emperador nunca me había salido una tirada así la no la papisa la emperatriz y el emperador aquí sí sí o sí alma llama alma gemela te lo juro que aquí tengo el mazo las tomé hasta una se me cayó y la otra la saqué del mazo yo nunca tengo preparadas mis cartas así esta energía fíjate aquí va a aplicar o fue tu cliente o fue tu doctor o fue tu abogado o trabajaron en conjunto o lo conoces de la familia de hace mucho tiempo o lo conociste por un amigo de un amigo o sea aquí está aplicado o trabajan en algo similar no lo sé pero eso es lo que yo siento esta persona siento que te o medita pensando en ti o esta persona hace sats que sats esos ejercicios que haces antes de dormir y visualizas a la persona esta persona todos los días se imagina casado contigo esta persona quiere un compromiso pero tú le causas tal dependencia pero dependencia emocional que quiere saber dónde estás qué estás comiendo a qué horas vas al baño quién te habla quién te escribe esta persona aunque sea un emperador o una emperatriz esta persona te quiere como emperador o como emperatriz esta persona te quiere poner la corona esta persona te quiere dar lo que tú necesitas esta persona te necesita y le costó mucho trabajo admitirlo para algunos años para algunos días para algunos meses te necesito yo te elijo a ti canalice la canción de con tu amor de Juan Gabriel un amor de verdad de Reyk y la canción Reyk Reyk y volvía a nacer de Carlos Rivera y la varias la canción de Te Presumo de Banda El Record esta persona me dice quiero llevarte conmigo a todos lados quiero pasearte quiero llevarte conmigo no me importa lo que hayas vivido yo te quiero presumir quiero casarme contigo quiero estar contigo vamos para adelante esta energía por eso siento tanto brujitas aquí corazón esta persona siento que te ha hecho hechizos no te lo voy a negar porque lo estoy viendo te ha hecho hechizos o tú le hiciste hechizos o te manifestó o puso una vela o sintió que tú lo hechizaste aquí hay hubo algo de magia esta persona hasta siento que se ha ido a limpiar para poderte olvidar y aunque se limpia hasta con con el no sé con el sirio bendito corazón pues hay cosas que están destinadas y no me gusta decir la palabra destinada pero esta persona tú la tenías que ayudarle a elevar de conciencia y esta persona eligió la oscuridad aunque esté llena de oro y diamantes esa oscuridad no hay nada más feo que comer un plato de comida y no sentir el sabor no hay nada más feo que estar acompañado puede ser de lo más importante para ciertas personas que es importante para quien verdad y no sentir la compañía tú le haces sentir compañía tú le haces sentir bien tú le haces sentir a salvo le encanta lo que tú eres tú lo haces sentir poeta aquí va a aplicar para algunos que esta persona o es músico o te cantaba o cantaban juntos algo muy hermoso corazón no sé por qué siento aquí la creatividad tanto bueno esta persona buscó el significado de su alma esta persona ha reflexionado bastante y me dice no voy a decir la palabra porque no quiero que me cancelen es una mala palabra en inglés la regué me equivoqué no estuvo bien no estuvo bien ahora cómo lo arreglo porque no estuve ahí cuando tú me necesitabas porque fui tan cobarde porque no tuve el valor para ayudarte esta persona siento que te ha ayudado de alguna manera pero no quieres no quiere que él o ella sepa que te ha ayudado pero está ahí sabe quién te rodea sabe qué es lo todo todo la emperatriz se la empera aquí me dicen tus guías que te prepares porque se van a mover muchas cosas en tu vida y mucha gente se va a quedar con la boca abierta no sé por qué veo que aquí tú vas a empezar a conectar con un alma muy fuerte quizás tú tengas ya otra relación y va a llegar esta persona de repente y tú vas a decir tanto que le pedí a Dios que él llegara a mi vida y ahora porque llega cuando estoy así siento que tú vas a estar en un momento de mucha estabilidad y de tranquilidad y de repente va a llegar ella te extraño te pienso qué haces vamos a luchar por esto algunos van a decir es demasiado tarde porque tú ya vas a tener un hombre o una mujer que te va a dar toda esa tranquilidad pero desafortunadamente afortunadamente con esa energía que te da esa tranquilidad nunca vas a sentir lo mismo que como sentías con la otra hay muchas conexiones corazón pero esta persona te dice ya dejé todo o yo ya estoy lista vamos a hacerlo hagámoslo esta persona o te quiere dar una corona estoy hablando metafóricamente te quiere dar algo 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 si yo te quiero ayudar es como si te quisiera salvar completamente quiero que afirmes conmigo estas lindas afirmaciones estoy aprendiendo a confiar y amar otra vez estoy permitiendo abrirme otra vez al amor yo comienzo a confiar que las personas van a estar ahí para mí yo comienzo a confiar que la persona que amo está en mi vida y completamente me ama yo puedo crear todo fácilmente yo soy paz y amor yo me siento estable y relajada o relajado yo soy la versión dices tu nombre en mi caso Cindy Bell segura de mí misma y me veo perfecta todos son amorosos todo es abundancia y perfecta perfecto yo estoy orgulloso de mí porque confío y todo está bien genero amor en todos todo es fácil para mí abro mi mente y todo es tan fácil para mí yo soy paciencia yo soy leal yo soy entendimiento yo programo mi mente y las personas me respetan me aman y me ayudan a crecer yo merezco amor yo merezco respeto y personas que se comprometen conmigo yo manifiesto soluciones yo soy fácil de comunicar y yo crezco en mis relaciones yo puedo escuchar mi voz y libero ansiedad yo sé que las personas me escuchan yo sé que la persona que yo amo me escucha y podemos ser amorosos y entendernos el uno y al otro yo soy amada la persona que amo se compromete conmigo es fácil para mí crear una relación estable en mi vida yo creo soluciones porque puedo comunicar yo soy fácil de amar yo puedo tener la versión de mí de más alto valor bueno mi alma los amo tanto gracias por su cariño hasta la próxima